A través de nuestro WhatsApp, de nuestras redes sociales, nos acercaste tus denuncias, las injusticias que ves, las cosas que no están bien. Este miércoles vamos a tener un Jujuy Investiga diferente. Un Jujuy Investiga con todos. La voz, el protagonismo va a ser tuyo. Este miércoles a las 21 horas por Canal 7.